Ya me han dado la de 2 armas de segunda ventaja, quizá me la ponga con otra clase, lo de exceso de medios. No quiero ver lo que me ha subido el javelin, quiero ver lo que me ha subido mi arma de verdad. ¡Qué piscajo más grande le queda a la spas, macho! Ha quedado un piscajo de nada, arcadeano. Te haces con tiros a la cabeza, perfecto, me han dado ese título. ¿Cuál te han dado? Dinero manchado de sangre. A mi me falta... Ya tengo que hacer 100 cholazos con la spas 12 que va a ser complicado. Y 1000 bajas que me quedan 100 y muy poco, 107. Ah, tengo... Ah mira, nos hemos salido del grupo, menos mal, porque es que dan un poquillo de asco, macho. La gente en las esquinas y la... No, ah, primero que no les hacéis tengo ahora. No sé, yo no lo suelo mirar. Ah, espérate, si voy a mirar lo del... Lo de la precisión. 600... ¿Eh? Estoy a 60 y pico. Estoy a 61, ¿cómo es posible eso? No debieron contar las partidas del friki o una de ellas, por lo menos no, o algo así. Finalmente, con el lag que teníamos es posible que no se hayan guardado ahí. Es posible que estuviera disparando a lo loco, pero no estaba disparando de las que había. Macho, no, es que... Era exagerado, chaval. O sea... Las muertes, así que... Más gente que no conozco, perfecto. No entanto la gente que no conozco más. También con prestigio, macho, todo el puto mundo con prestigio, como sois tan viciosos. Aún que te seguís la foto a la muerte. Do un turn, te digo, hay que votar do un turn. Que es la partida más de mierda del juego. Y eso hay que hacer una partida de baja muerte de 5 a 1, ¿no? Porca, porca la vida matará a 5 tíos. ClickClapPow88, macho, la gente tiene unos nombres. Barbarianoni. ¿Carbón? Vaya, mierda de parcio. Es un horror. Hay que ver qué hago, porque... Se me puede dar o bien o muy mal. Por la parte que creo que era de la derecha, que es donde hay más pasillos. Sí, sí, sí. Siempre me tiro por todos los pasillos que puedo. Porque es que es el único sitio que puedo hacer algo con la escopeta. Que ya es que es más falsa que todas las cosas, macho. No. Yo aquí, a la izquierda, que me voy. No me sigáis. Necesito ir solo. Por si acaso. Vale, están por ahí. A ver si les hago, si les rodeo. Están en movimiento. Es más, voy a ver si me encuentran los campeones. Están en el bike y ya está apuntando ya. Aquí no hay campeando a nadie. Sí. Joder. ¿Dónde coño está la gente? Tendré que bajar a por ellos. ¡Coño! ¡Qué susto! Creo que están dos por ahí agachados, así mirando para delante. Y yo, ¿qué hacen aquí? Está la gente haciendo cosas muy raras. Ya había algunos. Voy a sentir más quejados. Ya había la zunacan, pero buah. Hola. ¿Eh? ¿Qué me estás contando? Estoy listo. Estometazo en su puta boca, macho. Pues no se ha muerto. Pero he descarado totalmente, macho. No había duda. Y luego estoy parándole en los huevos y lo mato. O sea, no hay término medio. Pero macho, que exagerado. Voy a volver a mirar si hay alguien cambiando. No. Pero venía. Venía ellos. Tranquilo. Tengo que dar un rodeo por aquí. A ver si encuentro a la gente. Ya. ¿Ya se ha visto que están se los he matado? ¿No es lo macho? Y luego al tío que tenía al lado no lo mato. Es que no lo comprendo, macho. Espera, espera. ¿Qué haces? ¿A dónde querías entrar, tú? Ups. He visto a alguien. Espero que le campeéis. Vale, tengo que irme por aquí. Voy a ver si le salgo por aquí por detrás. Le roba el paquete, le roba el paquete y le hará una correta. Macho, ¿dónde coño está la gente? Esto no puede ser ya. Voy un momento. No, si son seis en el otro equipo también. Pues no me salen las cuentas, macho. Aquí falta gente. Alguien está escurriendo el bulto. ¡Au, au, au! Y ahora están detrás mío, macho. Que yo voy dando vueltas aquí al azar al mapa media hora. Aquí no hay nadie. Y sin balas, tío. Voy con las dos. Es que no sabía por dónde meterme yo ya, macho. Estaba rodeado de repente. Anda, mira mi caja. Ah, no, espérate. La caja la tengo ahora. Pues es la granada que ha explotado cuando ha querido, entonces. Entonces, el pelo, ¿quién me ha disparado? ¿Quién ha sido? A ver la asistencia. Me ha saltado haciendo una muerte para el tipo, bro. Y hoy me lo roban. ¡Uy, la boca! Se acuerda a explosión del camino. ¡Joder! La gente parada, macho. Que en serio. Y encima con sensor de movimiento, por si acaso. Madre de Dios. Espera, espera. Toma, siente esto, cabrón. Nada. No lo ha sentido. Están conchetos, por si acaso, además. Sí, está ahí hacia la izquierda. Bueno, muérete, tío. Muérete ya. ¿Qué cojones me cuentas? Tengo el drone de ataque. Esa puta gente es que no se muere, cojones. Esa puta gente es que no se muere. Ah, coño. Oh, oh. Aquí no hay nadie. No tengo bala con ningún arma. Vamos, se ha muerto, por fin. Tini, no te interpongas en mi camino. Tranquilo. Joder, nadie coge mi caja. Voy con el drone. Mira que vamos a pedirlo, el drone. ¿Ah, sí? Sí, tengo que pedirlo en caja. Creo que está muy checo. Claro, no tiene una caja. Está al lado de la caja, pero no la están cogiendo. Ah, no. No la están cogiendo, es más falsa que... Es que te tropiezas, hombre. Ahora sí tengo el drone. Joder, tengo dos paquetes, un drone. Me mató un pie de espalda. No he disparado de espalda. Pues no. Ah, qué lagazo. Y no se muere. Tío. Yo creo que están yendo por la caja estos. Y no deberían porque es más falsa que la hostia. Si no habéis visto pasearme por ahí... Bueno, no van por ahí, van a matar a la gente. No veo a nadie con el drone. ¿Ves? Como era falsa. Algún idiota la ha cogido, macho. Estaba... Estaba muy claro. Eso es que no veo aquí a nadie. Tal vez a ver dónde están. No sé si es posible. Me gustaría seguirles por el culo, pero no... No veo a nadie. ¿Qué hace? ¿Pero qué? Es que, tío, en serio. El auto ahí es el que me ha hecho... Dispararle ahí y que no le da. Y está un metro, macho. Cuidado. Joder, yo creo que quería hacer última muerte con el drone. Lo ha hecho Loren. Acuchillando a alguien. Qué falso. No, ya pasó así. Paso de tía así a la raja. ¿Te acuerdas que acabo de decir que hay que hacer una racha de muertes de 5 a 1? Pues ya la tengo a la primera. A ver si ha subido ya la arma dorada de una vez. Qué quejona partida con el arma... Ah, y ya está. Es pas de oro. Oro sobre oro, tío. Oro sobre oro, tío. Primero botar lockdown porque es lo suyo. Y ahora ponerle... De oro... Y ya está. ¡Bua! Cuánta gente silenciada. Activo silencio, activo silencio, activo silencio. Ya está. Pues macho, pensabas que el drone de ataque te lo daban de por sí. Y tienes que pedirle una caja primero. Ya, casi tú hay que pedir lo de caja, macho. No, las torretas han, ¿no? Y antes sí había que pedirle. Ah, ¿sí? Y las torretas normales son que tampoco... La torreta normal es que tampoco me falta ahora pedirle. Las torretas normales. No, yo creo que las torretas normales sí hace falta. No me la he puesto nunca, pero vamos. Ah... Yo por lo menos la torreta esta que puedo manejar yo sí que la tengo que pedir, me parece, en apoyo. Ah, no, esa no. Esa me la saqué ayer. Y no la tuve que pedir. Me la dieron directamente. O no sé si me la dieron de una caja, no estoy seguro. Es que me la puse hace poco y... No, no, no me la pueden dar de caja porque era de apoyo y apoyo no tiene cajas. No, apoyo no tiene cajas. Ah, arma dorada, dorada... Yo todavía la tengo normal. No, debes saber jugar con la tipo 95 que es la que tengo aquí, ¿verdad? Parece más de bronce. ¡Macho, Dios! ¿Cómo se le haría esto cuando me cruzo con la gente? Y no me quería haber metido por aquí. Así que... La primera jornada rondón del día se va para allá. Sí, ahí es donde respondían. Yo también la había tirado ahí. Sí, se ha tenido, pero he tirado un chico. Tío. Voy a reajarme a ver si están aquí campeando. Creo que me han disparado ligeramente. Sí, ahora no hay duda. Ah, estás aquí campeando. Uno en el solo con mano. Au, au, y había uno detrás nuestro. Tini, va a entrar, ten cuidado. No puedo coger más paso ahora al pueblo, ¿qué hace? ¿Cuántos camperos puede haber en la partida? Coño, qué susto. Le voy a traer el fondo. Oh, qué bonita espalda. Ah, Tini. Le estaba viendo yo. Cuidado tu izquierda. Tarde, te ha matado. No, no me ha matado. Ah, ¿no? Ah, pues te he salvado del culo. Ah, venga ya, macho. Vamos. A mí sí, pero me da igual que vengan. Eh, eh, eh. Tío, te he disparado yo antes, no me jodas. Dos escopetas. Es en el puto suelo, macho. Espérate que voy a rematar a los cabrones. Me lo habéis quitado. Estaba volviendo a su disparosa posta para rematar al hijo de puta ese. Está saliendo todo el mundo fuera de aquí. Está campeando ahí uno. Campeale, ciego. No sé si no podían saber que están ahí. No lo habíamos olvidado. Es que no se mueven del sitio, no. Es que no se mueven del sitio, más porque están aquí y están. Sí, ya. Había alguien en el sitio. Hay uno en la casa de campeón. Bien. Uuuuh, estaban campeando las escaleras también. Qué lástima. A ver si pican. Toma. Lo deja por ahí. Por ahí por donde están las zonas de campero. A ver si... Si se atreven a bajar a por ellas. Mira, mira. Es que... En serio. No, no. Qué burro. No me ha visto. Pues nada. Voy a ir con las dobles al espejar a la casa. Mi casa está limpia. He liberado a los espíritus. Ups. Vale, nada. No pasa nada. No pasa nada. Todo va bien. Ah, cuánta gente. Joder. Tengo que disparar al que está lejos de espaldas. Bueno, 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 bueno. Qué granada más random, señora. Ya, el tonto el camper. Y otro también por ahí. Bueno, pues nada. Macho, cómo es posible que ese camper siga ahí. Ah. Cuando se mata a los bombas. Sí. Es que la has activado tú. Mira mi caja. La has activado tú y yo justo responía detrás tuyo, macho. Y he dicho, daré dos pasos pa'lante. Claro que me ha cazado de ahí. Y luego me voy a acordar que no. Mira, otro campero aquí. Ah, no. Eh. ¿Dónde? Yo tengo cazador. A mí no me hubiera explotado. Pero como la has activado tú. Pfff. En serio me rasga a él, macho. No lo puedo creer. Oye, que vamos perdiendo, macho. Como vamos a ir tan paquetes todos. No le mire. Yo me acabo de hacer una gaule por aquí. No es mi culpa. ¿Eh? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Me encanta. En el pasillero. Vale, vale, vale. Cuidado. Ah, no. Tranquilo, hombre. Que te picas. Vale. Estoy aquí con Loren. Un enemigo ahí. No puedes darme, cojón. Qué bien las tiro. Me las tiro a mí mismo. Ya. ¿Hay alguien? Yo por aquí mismo me voy. Ale. Yo voy por aquí. Ale. Joder, macho. Tiene espacio. Tiene espacio todas las machetas. Me he matado con la otra. Tiene espacio todas las machetas. Paso de seguirte, Tini, porque activas las cosas que luego me matan a mí. Acabo de hacer una corretas que se vale. Eh, madre mía, madre mía. Vale mía. Vale mía. En serio, sin apuntar siquiera, va. Y sin estar en la mitica, me da. Con una camper, madre mía. Es que... Es que puedo tener la joya de distinto. Macho, no sé dónde meterme ya. No encuentro gente nunca. Nuestro aliado guarreando, qué bien. Ahí tú, ¿no me dispares a mí? Que soy el amigo. Es que aquí está claro, el más guarro gana, macho. Cuanto más te quedes en una esquina inmóvil... Vamos Lore, mátalos a todos. Y es joda, cobrillo. Las dobles no la han dado, esta vez, macho. Normalmente no fallan nunca, porque esta vez no la da ni una barca. A ver, prioridades, he visto aquí a alguien. He visto aquí a alguien. Eh, hiciste otra vez acá. El de enfrente del parque. Te visto, te visto, te visto, te visto. O tal vez no. Joder. Me has perdido que un burro en un garaje. Voy a por el campero. Ya me he cargado. ¿Serás puta? Me he matado. Me he cargado. No estaría así, Jerónimo. Cuidado, que te tropiezas. No, no, no. En serio, macho. La gente que no se muere, tío. Un puto metro. Y que se esquiva las balas por algún motivo. Porque el autoin te apunta mal. Y dice, no, apunta detrás de donde está. Ya, pobre. Puta ayuda de disparo de los cojones. Mira ese. Te sentirá... Pero, tío. Se queda en última batalla, macho. Ya, pero, macho. Te sentirá realizado el cabrón quedándose inmóvil detrás de un puto coche. No. Pura puerta. Miren, están haciéndome respawn kill, que es lo que me gusta. Voy a disparar a los prates. Si lo viera, que no lo veo. Ojalá, son tres balas de él. Nooo. Vale, vale, vale. Bueno, hemos ganado. Y no gracias a mí. Ni al tío random. Macho el seo. No, tío. Soy LG, ¿quién coño? Pero estaba... ¡Dios! ¡Qué disparo más! Pero lleva ahí... No se sabe cuánto de la partida, macho. He pasado varias veces y lo he visto ahí campeando como una guarre. Y yo, madre mía, estarás orgulloso, cabrón. ¿Qué quieres que te diga para jugar? Es de nuestro equipo. Lo sé. Sé que es de nuestro equipo. Lo he visto y digo, ¿qué haces ahí? ¡Parao, cabrón!